Ten cuidado de no encontrarte tú en esa situación, siendo del pueblo de Dios, caminando con el pueblo de Dios y estar haciendo cosas que crees que a Dios le agradan, pero a Él no le agrada. Y entonces aprovechando el tema, les invito a que saquen sus Biblias, ¿conocen el libro de los jueces? En la Biblia hay un libro que se llama el libro de jueces, está en el Antiguo Testamento y tomando las palabras de Giovanni ahora que dice que el Antiguo Testamento está más vigente que nunca, pues yo quiero hoy predicar y como lo he hecho estos días desde el Antiguo Testamento. ¿Y por qué me gusta hacerlo? Porque textos como el que nosotros vamos a leer hoy son muy mal entendidos, muchas veces mal interpretados y por esos textos y esas malas interpretaciones son atacados incluso por personas que no son creyentes, porque ellos dicen, es que ¿cómo la Biblia puede decir eso? ¿Cómo un Dios de amor como el que Jesús nos revela nos dice esto en el Antiguo Testamento o nos muestra esto en el Antiguo Testamento? E incluso muchas personas dentro de la iglesia cuando leen estas historias se cuestionan sobre Dios, pero hay que entender muy bien para poder interpretar cada libro y cada texto, tiene algo que se llama un género, ¿qué dicen los graduados? Literario. La Biblia es un solo libro e increíblemente ustedes ven desde el primer libro del Génesis hasta final en el Apocalipsis que hay una unidad en una temática general, aunque se desenvuelven muchas otras temáticas, pero hay un plan general de Dios que es el plan de salvación de Dios, Dios crea al hombre, el hombre se aparta de Dios, se aleja de él, peca y queda sin relación con Dios, su pecado lo lleva a dañar la naturaleza, a dañar su vida, a dañar sus relaciones y Dios sabe eso y él tiene un plan y ese plan a lo largo del Antiguo Testamento se va desenrollando en la historia para después llegar a un clímax que es la venida del Salvador, de Jesucristo en el Nuevo Testamento y Jesucristo nos permite entender el Antiguo Testamento de una forma mucho más clara para apuntarnos a no solamente la vida eterna sino para enseñarnos a vivir en esta tierra de acuerdo con los propósitos de Dios pero en medio de todo ese plan y de toda esa, digamos, narrativa que acabo de escribir muy brevemente existen historias, historias que hablan del ser humano, historias que vamos a catalogar hoy como narraciones el libro de los jueces es una narración y es una narración histórica lo que encontramos en el Antiguo Testamento es historia las fuentes que tenemos arqueológicas confirman mucho de los textos que hay allí hay todavía cosas por confirmar, por supuesto, porque la arqueología sigue desarrollándose y la ciencia sigue desarrollándose pero lo que la ciencia nos ha demostrado es que tenemos una historia confiable en este libro y hoy quiero llevarles allí porque hay una historia pero esta historia lo que me parece muy interesante es que además es inspirada por Dios ¿qué significa eso? que Dios permite o quiso que ciertas cosas quedaran registradas de esa historia no todo quedó registrado de esa historia hay muchísimos detalles que no están registrados de la historia pero los que Dios quería que quedaran aquí están y este es uno de ellos y como les decía, pues, esta es una narración entonces yo tengo que interpretar la narración en su contexto desde donde vamos a entenderla hoy jueces 11, 29, 35 déjenme explicarles lo que pasaba allí el pueblo de Israel ha salido de Egipto llega a la nueva tierra Moisés muere lo sucede Josué pero Josué muere y el pueblo crece y como aprendimos hace varias semanas los que sucedieron a Josué y a su generación se apartaron de la enseñanza de Dios y entonces entran en un periodo terrible porque es un periodo en donde empiezan a ser oprimidos por pueblos paganos por gente que quería tenerlos esclavizados subyugados los atacaban algunas de esas incluso naciones o tribus querían acabar específicamente con el pueblo y su existencia y entonces el pueblo se alejaba de Dios como se alejaba de Dios Dios los dejaba, les daba libertad digámoslo así lo que muchos piensan Dios abandonaba a esas personas pero más bien ellos abandonaban a Dios y por supuesto empezaban a adorar dioses paganos empezaban a adorar ídolos falsos todo eso lo hemos venido hablando en estas semanas y que sucedía que al ser oprimidos ellos empezaban a aclamar a Dios Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos y que hacía Dios los salvaba porque Dios es misericordioso y los salvaba por supuesto los reprendía, les decía pero les enviaba a jueces lo que se llaman jueces o líderes que de alguna forma ayudaban a consolidar un movimiento que vencía a los opresores y establecía la paz por un tiempo en la región pero después volvían a caer en las mismas prácticas volvían a alejarse de Dios volvían a ser oprimidos volvían a pedirle a Dios ayuda ¿divinen qué hacía Dios? volvía y los salvaba volvía y les enviaba a otros jueces por eso ese libro se llama Jueces y entonces ustedes encuentran allí un juez que se llamó Jefté y Jefté fue como lo vamos a desglosar hoy a lo largo de esta enseñanza Jefté fue llamado por el pueblo para que los ayudara a vencer a unos opresores y en medio de eso dice que versículo 29 entonces Jefté tomado por el espíritu del Señor recorrió Galat y Manasés pasó por Mispá de Galat y desde allí avanzó contra los amonitas y Jefté hizo una promesa solemne al Señor si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas será del Señor y yo lo ofreceré en holocausto ya yo lo sacrificaré Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit hasta Abel-Qeramín la derrota fue muy grande así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas y presten atención a este versículo 34 cuando Jefté volvió a su hogar en Mispá salió a recibirlo ¿quién? su hija ¡ah bestia! salió a recibirlo su hija bailando al son de los panderos ella era la hija única pues Jefté no tenía otros hijos cuando Jefté la vio se rasgó las vestiduras y exclamó ¡ay! hija mía me has destrazado por completo eres la causa de mi desgracia juré al Señor y no puedo retractarme ¿qué opinan de ese pasaje? difícil ¿cierto? para muchos es tal vez la primera vez que lo escuchan ¿qué les produce ese pasaje? angustia ahora ¿qué les parece Jefté? cumplidor de la promesa cumplió la promesa el tipo le puso a hablar la boca con el Señor ¿y qué hizo? pues le tocó cumplir ¿sabes? ¿cuántos han hecho a veces votos a Dios? Señor si tú haces tal cosa yo hago tal otra ¿sí? ¿sí les ha sucedido? espero que nunca hayan hecho algo como esto pero yo recuerdo mi primer voto a Dios recién empecé a caminar con el Señor estaba en la universidad y hay una frustración muy grande que yo tuve toda la vida y es que yo quería dejarme el cabello largo sí, en serio yo cuando era joven yo quería andar con el cabello largo mis amigos tenían el cabello largo eran metaleros y todo eso entonces muchos de ellos tenían el cabello largo y andaban así los papás no les decían nada en el colegio no les ponían problema porque estudiaban en un colegio de dudosa reputación y entonces yo quería dejarme crecer el cabello pero mis papás sí me decían cosas mi mamá me mira así como entonces en el colegio no me dejaban tener el cabello largo o sea siempre me hacían cortar el cabello y yo cuando ya estaba en grado 11 en el último grado del colegio estaba feliz porque iba a salir y había logrado esconderme el cabello con pinzas y cosas aquí atrás y la última semana de exámenes yo estaba así presentando un examen y entró el coordinador de disciplina y se me hizo atrás y me dijo Peralta mañana viene peluqueado o no presenta más exámenes y yo le dije profesor quedan cinco días y me dijo tiene que cortarse el cabello entonces yo me lo carté o sea hicieron algo que fue inhibir el desarrollo de mi personalidad sí y salí de ahí muy aburrido y me fui y me pegué una pelada o sea me quité el cabello y todo entonces cuando salí de la universidad dije me voy a dar crecer el cabello soy libre aleluya soy libre voy a salir y me voy a dejar crecer el cabello y algo pasó y yo necesitaba un favor de Dios y mi fe era muy inmadura y yo estaba aprendiendo entonces le hice un voto al Señor le dije porque él sabía que era importante para mí y qué pasó el Señor o las cosas que yo esperaba se dieron más bien y qué me tocó hacer me corté el cabello y desde ahí quedé así sí y ya hoy en día pues ni modo no quiero ser un hombre de mi edad con el cabello largo y menos con todas estas entradas que tengo pero tal vez no todos los votos son tan inocentes o inofensivos como el que yo hice pero a veces hacemos votos o más bien lo que quiero que entiendas es que a veces hacemos cosas convencidos de que Dios nos pide esas cosas pero Dios no nos está pidiendo nada de eso y como hay cosas que se nos cumplen entonces creemos que Dios está feliz con lo que estamos haciendo y es un poco la historia que nosotros encontramos en este pasaje yo he escuchado predicaciones sobre esto alabando a Jefté diciendo que Jefté fue increíble porque como hay un texto en la Biblia que dice cuando hagas una promesa a Dios Eclesiastes capítulo 5 cuando hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios cumple tus promesas es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas entonces como hay este y otros textos que nos dicen que tenemos que cumplir incluso hay un texto que dice que si nosotros hemos jurado algo y si nosotros tenemos que cumplir eso así no obtengamos lo que queremos tenemos que cumplirlo entonces se nos ocurre pensar que Jefté estaba haciendo lo correcto acá y yo quiero de una vez contestar no, no estaba haciendo lo correcto ya les voy a explicar por qué no estaba haciendo lo correcto no quiere decir que no puedas prometerle cosas a Dios o alguien más compromisos hacer compromisos Jesús dijo miren tengan cuidado no se pongan a jurar ni por el nombre del cielo ni por el cielo ni por Dios ni por nada que su sí sea así y su no sea no no hagan más que eso fue lo que dijo Jesús no tiene que ponerse inseguro no no necesita hacer eso ah pero es que voy a un tribunal y me dicen que tengo que jurar pues juren en el tribunal se está diciendo que va a decir la verdad pero tengan cuidado porque podemos ser muy ligeros y esa es una de las lecciones que quiero mostrarles acá porque realmente podemos estar equivocados cuando uno lee lo que hay allí dice que Jefté tomado por el espíritu del Señor hizo ese voto uno se aterra y dice pero como así si que pasó ahí vino el espíritu del Señor sobre Jefté pero para qué vino el espíritu del Señor sobre Jefté para que liberara en batalla al pueblo de Israel porque esta gente quería aniquilar al pueblo de Israel y si ustedes ven toda la historia ahí que está en el capítulo 11 se van a dar cuenta que Jefté incluso trató de convencerlos de que no lo hicieran o sea no es que Jefté era un maníaco que salía a pelear y no Jefté fue a hablar con ellos a pedir razón de por qué querían hacer lo que estaban haciendo y cuando no vio la alternativa diferente dijo hay que pelear y vamos a defender a Israel y vamos a ganar porque el Señor está sobre él pero estaba tan tan emocionado que se le fueron las luces y por qué se le fueron las luces y esto me demuestra que Jefté no conocía la palabra de Dios no la conocía porque si él hubiera conocido la palabra de Dios recordaría otros textos como por ejemplo Levítico capítulo 18 en el versículo 21 que dice no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch yo soy el Señor en Punto College hemos aprendido que un texto fuera de contexto es un pretexto en Punto College hemos aprendido que el hecho de que una narración nos diga que sucedieron cosas no significa que Dios ordenó esas cosas el hecho de que en el Antiguo Testamento se nos hable que hubo hombres de Dios que tuvieron varias mujeres no valida la poligamia solo nos indica que había una práctica que era incorrecta en ese tiempo y que Dios en medio de ese tiempo tenía que revelarse a esas personas en medio de su cosmovisión lo mismo sucede acá el hecho de que Jefté haya dicho yo voy a sacrificar al primero que se me ocurre yo me imagino que Jefté estaba pensando que iba a salir a un gato si ligero fue ligero entonces hasta ahí bueno de pronto uno dice el tipo hizo un voto pero no necesariamente estaba pensando en que iba a salir la hija quiero que entiendan que él probablemente estaba pensando va a salir una cabra lo primero que yo me voy a encontrar cuando llegue va a ser uno de los animales que yo cuido pero le salió el tiro por la culata y salió quien él dijo sea animal o sea hombre pero nunca 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 se imaginó que iba a ser su propia hija ahora que podía hacer Jefté si Jefté tiene la correcta visión de Dios y tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios pues Jefté puede decir oigan no esto no es correcto yo no voy a sacrificar a mi esposa a mi hija que bruto que fui y puede entender que Dios nunca le exigió eso por tanto la promesa que hizo es una promesa que Dios no quiere recibir entienden entonces él puede deshacer eso y decir señor me arrepiento por ser tan ligero de labios me arrepiento por hablar por ser tan bocón no lo vuelvo a hacer pero no fue lo que él hizo porque Dios había prohibido los sacrificios humanos y se los había dicho mucho porque de hecho eso es una de las razones por las cuales Dios le dice a Israel que va a quitar a todos esos pueblos que había ahí en esa tierra de Canaán porque ellos sacrificaban a sus hijos sacrificaban bebés esa gente hacía sacrificios a los dioses de esa tierra y para el señor eso era una abominación y él no quería eso entonces ese voto y el cumplimiento sobre todo el voto nos revela la ignorancia que tenía este hombre de la propia ley de Moisés ten cuidado de no encontrarte tú en esa situación siendo del pueblo de Dios caminando con el pueblo de Dios y estar haciendo cosas que crees que a Dios le agradan pero a él no le agrada ofreciéndole cosas a Dios que él nunca te pidió que le ofrecieras entonces entre más puedas conocer la palabra mucho mejor y por eso es que necesitamos comprender qué es lo que hay en nuestro corazón pero hay algo más que yo encontré en esta historia estudiándola no sólo hay un gran desconocimiento de Jefté de la Biblia o del texto bíblico o de las leyes de Moisés sino que creo que hay algo en la relación de Jefté con Dios que no es correcto y que quiero explicarte hoy en las últimas semanas hemos visto personajes en esas narraciones la semana pasada vimos a Simón el Mago que tenía un problema que era qué sí pero tenía una motivación incorrecta el ansia de poder de dinero y por eso quería manipular a Dios o el poder de Dios antes de eso vimos a Caín que tenía un corazón desviado y que creía que todos los demás eran un problema menos él pero que su problema estaba internamente no afuera y tenía motivaciones incorrectas cuando ofreció el sacrificio al Señor competir con su hermano Abel y también vimos al pueblo de Israel en el Sinaí ofreciendo una adoración distorsionada a lo que ellos creían que era Dios ¿se acuerdan de eso? o sea en últimas hay algo aquí que tiene que ver con inmadurez desconocimiento de Dios motivaciones incorrectas y hoy quiero mostrarte algo y es una motivación que ni siquiera jefté estaba claro que tenía y es que a veces hay motivaciones que tú y yo tenemos y no somos conscientes de que existen y antes de empezar nuestra próxima serie quiero terminar con eso hoy porque me voy a devolver al versículo 1 de la historia de Jefté allí en el versículo 11 Jefté el Galadita era un guerrero valiente hijo de Galad y de una prostituta bueno los dejo llegar me gusta que lleguen con sus Biblias lleguen 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 con sus Biblias Jefté el Galadita era un guerrero valiente hijo de Galad y de una prostituta ahora noten lo que sigue Galad también tuvo hijos con su esposa quienes cuando crecieron echaron a Jefté o sea el papá de Galad de Jefté tenía una familia tenía una esposa y tenía unos hijos pero además se acostaba con prostitutas y con una de esas prostitutas tuvo un hijo y ese hijo se llamó Jefté el problema es que cuando ese hijo creció los hermanos lo echaron y les dijeron no tendrás parte en la herencia de nuestra familia pues eres hijos hijo de otra mujer entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías según la costumbre de esa época el hijo ilegítimo participaba de la herencia siempre y cuando el padre lo hubiera adoptado así que si los hijos de Jefté lo echaron es porque su padre nunca lo aceptó es porque su padre nunca lo reconoció hoy voy a enlazar esto con con Punto College eso se llama hacer hermenéutica y exegesis es entender en el contexto en el que se escribían estas cosas y lo que entendían las personas de la época antes de que nosotros podamos entender para hoy lo que Dios tiene que decirnos y eso lo aprendes en Punto College entonces resulta que nos podemos encontrar acá con el resultado incorrecto de las relaciones sexuales por fuera de lo que Dios ha determinado es lo mismo que pasa hoy en día o no padres abandonando hijos teniendo hijos por fuera del matrimonio padres que se divorcian porque uno de ellos fue infiel el daño que eso produce en los hijos es tremendo es muy muy grave y no podemos seguir menospreciando esto y no podemos seguir apoyando la destrucción de la familia como Dios la diseñó un esposo o una esposa en donde los hijos crezcan seguros solo porque nos están vendiendo la idea de que eso no es importante no Jefté se debió resentir profundamente imagínense Jefté lo echan los hermanos pero lo peor es que pudieron echarlo porque su papá nunca nunca lo reconoció ahora hay una cosa que no me gusta de esta traducción de la biblia para ser honesto que es la nueva versión internacional y es el versículo 3 que dice que él huyó de sus hermanos y se fue a vivir a esa región de Top donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías me gustan un poco más porque se acercan más al sentido del hebreo allí la reina valera o la nueva traducción viviente que dice en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían o se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él la nueva versión internacional lo presenta como si fue que el tipo salió a robar y hacer un montón de cosas y bueno la verdad es que puede ser porque el ocio es la madre de todos los vicios entonces este hombre imagínense este hombre sin familia desechado por su papá desechado por sus hermanos a su mamá imagínense señalada por la sociedad por la cultura se va y se le une gente ociosa dice allí que eran ociosos y eso es lo que pasa muchas veces en nuestros hogares eso es lo que hacen nuestros hijos están solos mientras los padres están ocupados de su vida sus hijos están solos y tienen que andar por ahí vagando con quien sabe quien haciendo un montón de cosas y después culpamos a los hijos por lo que hacen pero no entendemos que es la influencia del hogar la que produce esas cosas en ellos tenemos que volver a rescatar a las nuevas generaciones dejar de estigmatizar a las nuevas generaciones diciendo que no sirven o que son flojas porque no lo son lo que pasa es que no tienen modelos y guías que los ayuden a enfocarse pero nosotros vemos acá lo que sucede vemos que Jefté efectivamente se va y se junta con hombres ociosos y claro que seguramente hizo cosas que no debía hacer y seguimos en el versículo 4 después de algún tiempo cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel los jefes de Galahad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob ven le dijeron sé nuestro comandante para que podamos luchar contra los amonitas Jefté les contestó ah no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre ahí estaban los hermanos porque vienen a verme ahora cuando están en apuros los jefes de Galahad dijeron por eso ahora venimos a verte ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás que el líder de todos los que vivimos en Galahad y ahí miren lo que pasa Jefté respondió si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el señor me los entrega entonces de veras ser el líder de ustedes sabes que Jefté acepta ¿por qué acepta? porque quiere ser líder pero él es diferente Cami dice por poder él es diferente a Simón el mago él él no busca el poder por el poder él busca identidad él busca validación él busca lo que no tuvo él busca que la gente lo mire y le diga ah eres el capo eres valioso tú eres tú tienes lo que se necesita tú eres nuestro líder él busca ser reconocido ¿por qué? porque un hijo necesita escuchar esas palabras así como las hijas desde que crecen pequeños pequeñitas en su casa necesitan un papá que les diga hijo te amo hija te amo necesitan papás que los animen que los eduquen con amor que los disciplinen con amor cuando es necesario pero que los alienten y les digan siempre sabes que creo en ti tienes lo que se necesita y cuando un hijo crece sin eso con papás aislados emocionalmente papás que solo están en conflicto consigo mismos y son incapaces de darle a sus hijos algo emocional papás que abandonan físicamente a sus familias esos hijos crecen necesitados de que alguien les diga eres importante y por eso muchas veces terminan donde no tienen que terminar terminan con vacíos sus hogares muchas veces son fracturados en el futuro porque lo que recibieron no fue correcto y Jefté era este era un hombre que irónicamente había sido nombrado como Jefté que dice él liberará o sea Dios liberará Dios preparó a Jefté en una forma que ni siquiera él entendía que lo estaba preparando es interesante ver como Dios se especializa en usar a personas improbables en la vida personas quebrantadas gracias a Dios por eso porque él busca a los quebrantados él sana a los quebrantados y Jefté es un ejemplo de un hombre que vivió muchas circunstancias negativas y que él aceptó muchas cosas porque él quería ser validado entonces quiero que entiendan que eso afectó su visión de Dios porque en últimas nuestra visión de Dios está determinada por nuestra visión de nuestro padre en la tierra está comprobado entonces como es mi padre en la tierra es una guía de cómo puede ser Dios ahora no importa si has tenido el mejor padre en esta tierra nunca se comparará con la grandeza y la perfección de nuestro hermoso Dios como papá pero tú necesitas sanar ese problema interno primero para poder relacionarte bien con Dios o tienes que sanar cosas que traes del pasado porque Jefté no era solo el abandono de su padre Jefté tenía bronca con el pueblo ¿por qué? porque lo habían abandonado también y muchas personas a lo largo de su vida han recibido dolor de otros desilusión de otros y entonces su vida se les convierte en un problema y nunca pueden volver a hacer lo que deberían o lo que Dios quiso que fueran porque siempre están resentidos porque están aislados porque están corriendo como Jefté pero hoy si tú eres esa persona Dios te está llamando a que vuelvas a él y que permitas que Dios te sane que perdones que sueltes porque de lo contrario no podrás ver a Dios como debes verlo eso afectó la visión de Jefté miren Jefté tenía tantas ganas de ser el líder que ¿qué hizo? un voto porque él sabía que esa pelea era brava entonces él dijo si Dios no va conmigo yo no gano además era bien inseguro porque seguro era un líder inseguro entonces él dice yo te necesito señor pero para asegurarme que tú vas conmigo yo hago este voto contigo ¿sabes qué? Jefté tenía llamémoslo así una fe de siervo pero no una fe de hijo como dijo John West de alguna vez yo entiendo que la fe en Dios es una sola pero lo que pasa es que a veces abordamos mal la fe entonces hay quienes ven a Dios solamente como Dios yo soy su siervo y yo hago lo que usted me diga y para ganarme su aprobación le tengo que dar entonces tengo que hacer un voto a Dios para que usted me apruebe porque no soy lo suficientemente bueno porque a mí no me aceptó un papá no me aceptaron unos hermanos no me aceptó una familia entonces Dios tampoco me debe aceptar por eso tengo que ir a intercambiar con él cositas y esa mentalidad está incluso en nosotros que tenemos una mentalidad arraigada de buenas obras para ganarnos el favor de Dios y por eso no conocemos la gracia de Dios la gracia de Dios supera todo lo que tú y yo podamos hacer tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios no podemos hacer nada para ganar su salvación o su amor él nos ama punto y como nos ama no quiere que nos relacionemos con él en estos términos yo te doy para que tú me des sé que nuestros hijos o nosotros cuando hemos sido hijos pequeños hemos hecho eso papá yo hago yo lavo la loza pero si tú me das esto ¿te ha pasado eso? entonces yo les digo no, tú lavas la loza punto no tienes que hacer nada para estar transando con Dios ¿qué motivaciones hay que ni siquiera tú conoces y que te llevan a vivir una fe como la que vives hoy incompleta no la fe del hijo no la fe de la hija que descansa en Dios y sabes Jefté había podido entender que Dios no quería que sacrificara a su hija porque si Jefté entendiera a Dios como padre él entendería ese amor que el mismo que él le tenía a su hija era el que Dios tenía o más por esa mujer y nunca hubiera querido que la sacrificara que lástima que Jefté no logró vivir para escuchar este salmo 27 que dice aunque mi padre y mi madre me abandonen el Señor me acogerá aunque tus amigos te abandonen aunque tus hermanos en la fe te abandonen aunque la gente a tu alrededor te abandone yo nunca nunca te abandonaré siempre estaré contigo porque él nos da su gracia y ahí es en donde yo quiero mostrarles la obra de Jesús Jesús vino para que entendiéramos esto para que entendiéramos que no necesitamos validación de otras personas que nosotros podemos venir a Jesús y por eso Juan 1.12 dice más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios hay alguien aquí que ha recibido a Jesús y ha creído en el nombre de Jesús entonces póngase la mano en el corazón y crea esta verdad que dice yo soy hijo de Dios soy amado soy amada y dije que esa verdad llegue a lo más profundo de su corazón rompiendo todas sus heridas sanando su corazón rompiendo todas las cadenas y restaurándole para que viva la vida que Dios quiere que viva deje el pasado atrás jefté fue producto de su pasado claro que sí pero jefté tenía que tomar una decisión cómo iba a ser su futuro no sacamos nada martillándonos y es que me hicieron es que me hicieron y nos volvemos los desconfiados de la vida ya no confiamos en nadie ya no queremos en nadie ya nada nos llama la atención y nos perdemos la oportunidad de disfrutar de la vida que Dios nos da Jesús vino a pagar un precio muy grande para darte su gracia la gracia y el amor del Señor están con nosotros ahora quiero tranquilizar también su mente hoy es probable que la hija de jefté no haya sido sacrificada porque había otras opciones pero las opciones eran por ejemplo que ella tenía que ser dedicada a vivir sin casarse por el resto de su vida ahora quiero que entiendas que en esa época la gente sí quería casarse porque hoy unos dirán ay cuál es el problema con eso no pero quiero que entiendan que una virginidad perpetua sería una tragedia para esa niña en la cultura israelita por eso ya dice déjame salir si ustedes ven ahí en jueces déjame salir a quejarme a llorar con mis amigas así que es probable que jefté haya cambiado una cosa por otra pero eso no valida lo que jefté hizo la invitación que quiero hacerles hoy es asegúrense asegúrense de conocer la palabra del Señor de conocer a Dios de entender lo que Dios realmente quiere de nosotros en una relación íntima y asegúrense de resolver todos los asuntos internos que no se han resuelto para que la visión y la perspectiva de Dios no sea incorrecta y no terminemos haciendo lo que no debemos hacer les invito a que oremos Señor hoy vengo agradecido por tu palabra que es tan hermosa es tan tan preciosa tiene tantas perlas para enseñarnos hoy podemos entender en esta historia de jefté que tú eres un Dios bueno y que a veces los hombres malinterpretamos tus asuntos tus mandamientos a veces creemos que estamos obedeciéndote pero realmente estamos obedeciendo son nuestras motivaciones aún aquellas que nos son desconocidas hoy reconocemos que a veces nosotros vamos por la vida hablando de que el Espíritu de Dios está en nosotros hablando de que Dios nos habla de que Dios camina con nosotros cuando lo que sucede es que a veces es nuestro interior y nuestras falencias las que nos están liderando las que nos están guiando incluso lejos de tu palabra lejos de tu voluntad hoy oramos para que nos ayudes a entender en donde hay problemas en nuestro corazón y que así como Jefte tal vez nosotros podamos reconocer que hemos tenido de pronto dolor que hay cosas que han distorsionado tu imagen en nuestra vida a veces no te entendemos no te entendemos porque estamos distorsionados a veces no logramos conectar contigo Señor porque nuestra figura paterna nunca conectó con nosotros incluso tal vez muchos podamos llevar años con patrones de conducta equivocados aún en nuestros matrimonios por el dolor que llevamos adentro pero hoy queremos que tú nos ilumines y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros porque algo que me impresiona de esta historia es que tu Espíritu vino sobre Jefte pero aún así Jefte actuó incorrectamente y vienen a mi mente personas que recibieron tu Espíritu y aún así actuaron incorrectamente y cuando pienso en ellos pienso en que había cosas en su corazón que les impedía realmente responder al 100% como deberían responder pero gracias porque todas esas historias nos enseñan algo maravilloso y es que tu gracia permanece tu gracia vence hoy te pido Señor que traigas sanidad a mi vida y uniéndome a la oración de uno de los salmos quiero pedirte Señor que escudriñes mi corazón para que yo pueda entender si hay algún tipo de engaño dentro de mí y haz esa oración dile Señor revisa mi corazón quiero entender si hay algún tipo de engaño que me impide realmente vivir una vida plena contigo trae sanidad confiamos en que tu traes sanidad a nosotros yo pido sanidad a cada persona en este lugar sanidad en las relaciones sanidad sobre todo en la relación contigo ayúdanos a perdonar que podamos comprender la gracia de Jesús que nos perdonó a todos para poder perdonar a otros Espíritu de Dios guíanos a toda verdad guíanos a la verdad que nos hace libres oramos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Amén hoy presentamos el motor de la obediencia sabías que el primer vehículo motorizado sea con motor se quedó en 1886 y era de tres ruedas así es y tú sabes para qué sirve el motor sí pues para hacer andar el auto de acuerdo así como el motor obedece al auto nosotros también buscamos la obediencia ante Dios obedecer como obedecer a Dios bueno recuerdas a Noé Noé obedeció cada una de las instrucciones que Dios le dio y las instrucciones que siguió funcionaron para construir un arca gigante y en esa arca llevó a los animales y a su familia a pesar de que los amigos sus vecinos inclusive todos los que vivían cerca a él se burlaban de él Dios le dio unas instrucciones a Noé así como nosotros a través del motor le damos instrucciones a un vehículo la eficiencia y el éxito de Noé se basó en seguir cada una de las instrucciones que Dios le dio para salvar su vida y la de su familia si quieres tener el poder de transformar la vida de los niños de nuestra fundación ESET y conocer un museo de autos clásicos tienes que participar en nuestra tercera jornada benéfica Donar para transformar se llevará a cabo el 23 de noviembre en las instalaciones del restaurante temático El Transportador pide toda la información a los voluntarios de la iglesia ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!